Sobre sus espalas, y saludo el mal. José, María y Jesús regresan a Nazaret. Jesús comparte la vida sencilla de los humildes hasta los 30 años. Cuando el rey Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a la madre y regresó a su patria. Se retiró a la región de Galilea, como se lo dijo en sueño el ángel, y se fue a vivir en el pueblo llamado Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Lo llamarán Nazareno. Este domingo estaremos llevando al Nazareno de la Misericordia a su altar número 69 a casa de la familia Silva Hernández. Será recibida la imagen por Ana María la Popular Rosa. Esto en la calle 3 de los 12 ritos, Callejón La Esperanza. Los invito a que nos acompañen a llevar la imagen a su nuevo altar. Aprende a vivir los hermosos momentos de la vida. Aprovecha los minutos de alegría sin la prisa de incursionar en ocupaciones agitadas. Goza ampliamente de tu reposo espiritual. Mira el paisaje, contempla las estrellas, aprecia los caprichos de la naturaleza, recoge en todos los canteros las flores de la alegría. Vive integralmente lo hermoso de los momentos de la vida. Amén.